BIOGRAFÍAS EN PBO Francisco Rivera Paquirri nació el 23 de marzo de 1948 en Sahara de los Atunes, Cádiz. Su toma de alternativa, prevista para el 17 de julio de 1966 en la Monumental de Barcelona, hubo de retrasarse por resultar cogido en los lances de recibo antes que le cediera los trastos su padrino Antonio Bienvenida. Un mes después se celebró la ceremonia, el 11 de agosto, cuando en la misma plaza Paco Camino, en presencia de Santiago Martín, el Viti, le cedió la muerte de Zambullido, confirmó el 18 de mayo de 1967, repitiendo padrino y con José Fuentes de testigo. José Rivera Paquirri falleció a causa de una brutal cornada de avispado en la plaza de Pozo Blanco, Córdoba, el 26 de septiembre de 1984. BIOGRAFÍAS EN PBO Guiné ring, el 25 de septiembre de 2005. GERÚN